¿Qué es el PRD? Yo creo que afuera todo el mundo trataba de entenderlo al igual que en Panamá y era lógico que se creyera que si el PRD retornaba al poder pues esto iba a ser el retorno del norieguismo o del militarismo. Pero eso no era posible por varias razones. Primero, porque la intervención militar norteamericana desarticuló al ejército panameño, lo eliminó, lo fracturó. Era la columna vertebral del poder desde 1968 hasta 1989. Dos, que la presencia de Estados Unidos era determinante para que aquí vía electoral no volviera al poder una fuerza autoritaria. Y tercero, porque el talante de Pérez Valladares desde hacía muchas décadas era democratizar al país. Porque cuando usted estudia la figura de Pérez Valladares, banquero, tecnócrata, director del IRRE, ministro de Economía, ministro de Hacienda, era un planificador. Y él entendió desde los 80, cuando no pudo ser candidato, que la vía electoral, la democracia, era la salida para los últimos años de lo que aquí se llamó la dictadura militar o el régimen militar. Porque aquí el golpe tuvo, el golpe militar, varias fases. El golpe en el 68, la fase represiva del 68 al 71, lo que se llamó el veranillo democrático que permitió la negociación y la firma de los tratados. Y después la parte electoral, que fue el 84 y el 89. Yo creo que Pérez Valladares sabía lo que había que hacer si queríamos reconciliar al país. De hecho, él llega al poder e incorpora a su gobierno a gente que no era del signo político de su partido, en nombre de procurador a un demócrata cristiano, a un diputado, a José Antonio Sosa, que era un furibundo opositor del PRD y de los militares. Como un mensaje al país, como una garantía de que venía a gobernar por un país que había pedido cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!